Me tienes a buscar, ahora si me vas a encontrar Dime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más Esta situación no me dé una explicación, no En la paraja la reina soy yo Pero yo he estado notando, que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada 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 Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Fuiste de perdición, la serpiente ya me engañó Esas manzanas ya las he probado yo Yo sola con ellas jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Yo sola con ellas jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Pero yo he estado notando, que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más Y tú te estás equivocando, que estabas imaginando Yo ya no quiero nada 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 La noche no todo es real Ten cuidado con la oscuridad Si yo bailo no hay pa' ti no más No, de ti yo ya no quiero na' 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 Yo ya no quiero na'